va en el chiringuito y bueno pues José Luis Sánchez también salió ni más ni menos que a negarlo todo Ancelotti decía quiere cumplir su contrato en el Real Madrid hasta 2024 Brasil le ha comentado que esperarán, ¿vale? Esperarán hasta 2024 Bueno, yo personalmente, otra cosa diferente, ¿vale? Es que a lo mejor traten de establecer el contrato de Ancelotti para 2024, ¿vale? Pero que para mí ya tiene un acuerdo con Brasil, hombre, que a lo mejor me puede equivocar en la fecha y que a lo mejor en lugar de salir en 2023 se va en el 24 Pero es que a mí se me hace muy difícil pensar que, por ejemplo, lo gane todo y se quede Arriesgándose a salir malamente la tercera temporada, número uno Y número dos, se me hace muy complicado pensar que Ancelotti va a decir Si no gana nada, que Ancelotti se va a quedar y que el Real Madrid, la directiva, no va a hacer nada Yo eso no me lo creo, yo eso no me lo creo O sea, yo creo que realmente algo va a haber O sea, algo va a haber en este sentido Así que, bueno, vamos a ver si efectivamente quién está en lo cierto Quién está equivocado Y si efectivamente se puede tirar hacia adelante con ello Yo personalmente creo que, como digo, para mí A mí no me importaría que Ancelotti saliera en 2023 Sé si lo tiene establecido, pero que puede ser también en 2024 Pero que lo que es seguro es que acuerdo con Brasil hay Y ahora vamos a ver si efectivamente, bueno, pues todo esto al final llegará a un punto En un momento en el que lo sepamos todo Y ya no haya que ocultar prácticamente nada Pero, lógicamente, habrá que esperar Porque no es una cosa que se vaya a seguir anunciando y moviendo durante la temporada Os cuento que el Madrid ahora mismo tiene en juego todo La Liga, la Champions, la Copa del Rey O sea, no estamos en un momento en el que sea una pretemporada O que se haya terminado la temporada O que sea el mercado que esté abierto No, o sea, es que estamos ahora mismo en mitad de temporada Y no podemos andar, lógicamente, pues pensando en historias raras Tenemos que estar centrados Y esto, lógicamente, a Madrid le puede desviar la atención Los jugadores y todo Así que no creo que le den más vueltas a la rueda con este tema Porque es que va en nuestra contra ¡Gracias!